hola qué tal bienvenidos y bienvenidas aquí con javier orgaz bienvenidos al universo de orgaz prive muchas gracias a todos por la aceptación de esta sección señoras y señores lo que toca es lo que toca y es la intro ruptura también de por parte por mi parte por supuesto de lo que es la zona de confort y entramos en 40 knots de ser hoff bueno se podría definir de muchas maneras la fragancia como marina salada yo la encuentro más salada que marina en sí porque es verdad es hacia el devaneo donde donde ya sabéis que siempre en los devaneos donde siempre estoy pero la gente que me sigue sabe lo que me refiero con respecto a las acuático marinas pero aquí en esta noche voy a llamar la noche y paso decir 40 años que al final terminaré llamando 40 noches todo el tiempo pero salgo de mi zona de confort con respecto a perfumería de ser hoff me dejo ya tanto en cuanto los títricos y vamos buscando otra serie de sensaciones olfativas dentro de lo que es la firma tenemos una fragancia que sí que expande muchísimo mucho 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 la verdad es que en cuanto a la estela y la proyección vamos a tener un monstruito porque es echarte lo y puedo garantizar que es que huele toda la casa ya no es una tontería lo que estoy diciendo te echas notes y te huele toda la casa luego si se perdiera poco a poco con el paso del tiempo pero te la echas y es que es que llegan metros y metros bien dentro de todo esto sí que se retrae en la progresión de 10 horas de duración que le doy en mi piel entre medio reaplicar pues yo fijaros lo que son las cosas no lo encuentro necesario es una fragancia están 40 notes que no necesito hacer una re aplicación intermedia pocas son las fragancias en las cuales diga voy a hacer una re aplicación intermedia no aquí no porque la encuentro además que es una fragancia que está pesada es una fragancia que tiene consistencia y contundencia no la encuentro nada liviana lo mismo que tampoco la encuentro una fragancia para los veranos no me satura demasiado a mí a nivel olfativo a nivel de mis gustos personales me gustan fragancias mucho más chispeantes que no tanto en cuanto este tipo de fragancias creo que es realmente su valor está en el invierno o veranos fríos pero con calores al final es una fragancia que termina cansando te termina cansando nos guste o no con calor cansa agota me pasa muy mucho pues con me encanta el aire del desierto de tower pero como me lo ponga en verano me machaca y me rompe y ésta me pasa lo mismo me encanta con frío pero con calor me destruye pero me destruye que hasta el punto de decir la dejo ahí no es que no hubiera hecho y al final terminas cogiendo le manía y no te la aplicas o sea que ojo con notes porque estas son mis consideraciones luego cada cual que entienda lo que quiera con ella cae en ropa y olvídate porque vamos a otros puntos y otras historias bueno pues como ya habéis visto la aproximación voy a deciros más o menos las notas que aparecen en estas 40 notes de ser hoff y es que con ella nos vamos a encontrar que no tenemos el desglose normal y convencional sino que la tenemos en bloque y voy a cogerme el móvil y lo voy a decir tal cual sal notas verdes notas amaderadas agua de mar y cedro bueno pues voy a hacer algo que hace tiempo que no hago con respecto a las fragancias y es que pues vamos a ver si realmente le echas la palma de la mano si realmente cuando se hace el secado pues no lo he hecho antes la verdad es que la tenía y no me ha dado por ahí otras veces sí que lo hago con otras fragancias pero con ésta nunca me ha dado porque pues no lo sé a ver es peculiar en la salida porque aparte de todo lo que pueda llevar está talcada esta es muy maquillaje es muy unisex muy unisex esto se lo puede poner una señora también por supuesto la encuentro super nocturna para el día a día no me hace gracia si me la tengo que poner mucho tengo que reconocer que me la podría sobre todo por la noche por las mañanas evidentemente con frío como he dicho antes pero creo que tiene el secado es lentísimo su valor añadido en la noche creo que es donde se desempeña bien en los momentos especiales actos importantes pero siempre por la noche porque por la mañana por las propias características que tiene el secado es lento de narices doy fe de que este secado es súper lento y que tiene además y aprovecho lo digo un secado aproximado unos 20 minutos que es donde ya empieza a salir toda su genética y decir aquí la señora que estoy haciendo con la mano pero quiero cerrarla entera porque quiero probarla probarla de meterle la lengua ojo cuidado que voy a meterle la lengua entonces hace una película en aceites que es brutal brutal aparte que efectivamente estas fragancias también llevan protectores de la piel para que no pase nada y eso genera también una película de protección con respecto a la dermis pero de verdad que es muy bestia y estoy muy contento con esta fragancia porque sobre todo vuelvo a repetir me hace salirme de la zona de confort las notas marinas pues qué queréis que os diga volvemos a lo mismo las recreaciones de las notas marinas en esta fragancia a mí no me salen para nada porque realmente aquí sí que tengo una fragancia que puedo entender como completamente azul pero azul dentro de todo el compendio de perfumería azul que hay con esas texturas marinas si estamos hablando de muchísima calidad de acuerdo yo lo sé lo entiendo y que por eso lo tengo vale pero debo de reconocer que aquí está muy bien jugado sobre todo porque tiene mucha flor no declarada y como tiene mucha flor no declarada y salen atisbos hasta incluso de rosa la hacen muy especial dios mío de mi vida está todavía fresca y efectivamente tiene un punto de sal importante que de paso también tengo que coger y aprovechar acuad y sale si hacéis esto mismo es todavía muchísimo más salada o sea acuad y sale si dejáis que sé que porque hay que dejar que sé que porque entre otras cosas tengo espirón a vosotros sino amarga vale pero acuad y sale doy fe de que dejáis que sé que paséis la lengua por la zona de la piel de la muñeca y tal y está salada vale tenerlo en cuenta porque es una cosa que no comenté en el vídeo y ahora pues mira me ha venido así a la cabeza además la tengo por aquí si es que además es que la utilizo muy mucho como fragancia de cabecera ya lo dije y aquí tengo agua y sale y la verdad es que ojo cuidado con ella porque agua y sale cuando le pasas la lengua está salada doy fe que cuando probáis agua y sale está súper salada dejéis que se haga todo el secado de por favor yo aquí lo que pasa que como no tengo tiempo pero será lo que es súper lento aquí tenemos un secado hiper lento muy lento que es como tiene que ser que evolucione la fragancia que se va secando poco a poco que vayan saliendo y emergiendo emergiendo pues notas y vayas descubriendo la fragancia perfecta que se está de aquí notes es ideal para vuelvo a repetir las noches para mí en el día a día se me pierde mucho si no hace frío no la considero una fragancia veraniega en absoluto porque es muy densa creo que se la puede poner perfectamente un hombre y una mujer sin ningún tipo de miedo porque no hay ningún atisbo real de que puedas decir que es una fragancia 100% masculina el rango de edad para ponérselo sí que es ya una edad más madura no es una fragancia tan juvenil como las otras presentadas sino que es una fragancia madura a partir creo yo de unos 30 años es donde en 40 notes se desempeñaría perfectamente porque tiene es elegante es una fragancia muy elegante a pesar de que de que está todo como muy azul dentro de ella por las notas de sal a las notas marinas es muy elegantona el tramo de maderas en la salida está muy chulo pero es es también una fragancia punzante no os penséis que es una fragancia simple llana y fácil porque no lo es las maderas en la salida amargan es una fragancia que en la salida amarga olfativamente no de sabor olfativamente amarga porque en la escala de la composición se han encargado de que tenga un punto ya de punto importante en la salida porque han querido también diferenciarse en la salida con respecto a otras composiciones salirse del rango perder también su propia zona de confort con respecto a la composición a la composición de 40 notes por eso cuando sale 40 notes sentís un punto de amargor que luego evidentemente se va endulzando con la progresión que va haciendo la fragancia va entrando en dulzores y se va a sentir pues haba tonka vainilla en fin pues lo típico siempre con trazas todo medido controlado porque además vuelve a repetir esa fragancia que es pesada no es una fragancia que sea venga no es una fragancia una fragancia que tiene peso y que dentro muy yo a nivel personal la englobo dentro de las fragancias que como use en verano me terminan machacando olfativamente y al final las de nuestro porque me han mareado en algún momento determinado así que como sé realmente cuando la tengo que usar solamente me la pongo en invierno cuando hay frío en verano a mí no me gusta señoras y señores que me marcho ya con mis 50 mililitros a otro lado encantado de la vida muchísimas gracias a todos por todo el apoyo no me voy a cansar de decirlo y nos vemos muy muy pronto y ya pues sabéis lo que toca despedirse con una cosita dicha en alemán muy bonita que es afuera san no no de friki nada él es un sabio y además lo está demostrando y 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 ¡Suscríbete al canal!